Nuevamente el rugir de los motores se escuchó en Monterrey. La Easy Cat regresó tras haber estado en Guatemala compitiendo en el Campeonato Panamericano, sábado por la noche, y se llevó a cabo la tercera y cuarta parada de este serial. En la categoría Puffy, buen resultado para el pequeño Alan Castro, que se lleva la primera posición. Mientras en la Easy Heavy, Gonzalo Estrada conquistó la tercera fecha, seguido de Roberto Caballero y Alberto Estrada. Por su parte, y tras algunas deserciones en la pista, Mauricio Estrada logró la cuarta etapa de la competencia. La bandera cuadro se volvió a observar en el Monterrey Karting Track. La Easy Cat está de vuelta. La velocidad se presentó y deja el olor al asfalto. ¿Listo? Para una nueva historia. Con imágenes de Alberto Lozano, Daniel Martínez. Azteca Deportes Noreste.